Ya tomé también la decisión de no ver a ningún jefe de Estado, a ningún presidente, ahora que se va a llevar a cabo la transición, ahora que vamos a entregar el mando, que vamos a entregar la banda presidencial, el acto de toma de posesión de la nueva presidenta. Voy a estar, desde luego, en el acto, ellos van a estar ahí, pero no me voy a reunir con presidentes, con jefes de Estado, porque tendría que reunirme con todos, y yo creo que eso corresponde más ya a la presidenta constitucional. Yo voy a estar en la ceremonia, pero no voy a reunirme con amigos, presidentes, jefes de Estado, bueno, todos, porque ya corresponde más a, repito, a la presidenta. Voy a la ceremonia, ahí cuando los mencione la presidenta constitucional, yo les voy a aplaudir a todos, a todos, y agradecerles a todos. Con algunos tuvimos diferencias, como es el caso del gobierno de España, en especial con el rey, pero no pasó a mayores, sencillamente no nos entendimos, nosotros buscábamos que se integraran más nuestros pueblos a partir de que tanto la monarquía española como el gobierno de México pidiera perdón a las comunidades indígenas, comunidades originarias, por los abusos que se cometieron en los tres siglos de dominación española y también en los dos siglos del México independiente con gobiernos autoritarios.